tenemos aquí para hablar un poquito sobre lo que es el industria yo no lo llamo induzmente simplemente llamo liquidez pero ya que algunos usan este término básicamente es esa liquidez no sé yo creo que a muchos les ha pasado que cuando el precio les da una confirmación quienes han tenido esa sensación aquí o han pensado que el precio se les va si ustedes en algún momento han pensado el precio les quebró estructura medio vino y mitigó algo y se va y empieza a hacerles estructura y para abajo yo creo que la gran mayoría en algún punto hemos pensado que el precio se nos va y cuál es la reacción de todos cuando el precio se les va o piensan que se les va porque no me voy a dejar que se me vaya no me quiero montarme en acción del precio para poder aprovechar la oportunidad inconscientemente o sin saberlo pues nos estamos volviendo convirtiendo en esa liquidez sí entonces eso es lo que quiero mencionar hoy básicamente para que quede claro en esta grabación la palabra induzmente no es mía no es del rey tampoco la mente a por el estilo la mencionó porque ya sé que algunos están utilizando la industria hace referencia a inducir que es una palabra en inglés o nuestras palabras para mí me incentiva me me incentivan a hacer algo si en este caso hablando lo del rey mismo la operativa me motivan en caso tal de que quieran bajar el precio me quiere motivar a vender o me quieren incentivar o motivar a comprar entonces básicamente el instrumento induzmente hace parte de o significar liquidez por eso le pongo acá estos símbolos de dinero a su referencia a liquidez o en mi caso personal aquí en mi parte yo lo voy a llamar incentivo no incentivar sí es lo mismo es exactamente lo mismo no quiero que les genere confusión simplemente induzmente hace referencia a liquidez o un incentivo para que ustedes participen del mercado simplemente es eso entonces cómo lo podemos encajar en nuestras confirmaciones que no solamente va a ser una confirmación clásica lo hacer también en cualquier otro tipo de confirmación antes de que se dé el trade como debe ser debe haber una especie de incentivo para que el precio fluya no entonces yo lo quiero hablar desde el punto de vista una entrada clásica ya que se repite todas las semanas es una entrada tranquila quiero que la mayoría se enfoque en esta porque si ustedes si ustedes están batallando con que el precio no les llega a sus puntos de interés o que no les está activando sus órdenes este esta sesión es para ustedes ustedes ya lo dominan porque ya tienen la experiencia ya pronto están siendo rentables y demás pues pueden verlo como un repaso pero pueden seguir aplicando lo que vienen aplicando yo lo que quiero es que iniciando este año y 6 de enero empecemos todos juntos a buscar esto en particular a lo largo de este mes o este año y ya con el tiempo poco a poco van implementando otras entradas porque lo digo porque quizás pase una semana una semana si luego tomo una entrada estructural y pronto me dicen porque está tomando algo usted no nos dijo obviamente yo las puedo aplicar pero si me quiero enfocar mucho así como lo hicimos el año pasado que nos empezamos a enfocar en un solo par empezó a dar un buen buen resultado yo me voy a empezar a enfocar a compartir estos tres que se van a tomar en base a entrada clásica para liquidez lo hago solamente con fines educativos para que ustedes puedan ver que estamos no solamente hablando sino aplicándolo y que constantemente esto se entra a su consciente lo puedan ver más que todo o sea masticar disfrutar todo lo posible para que digamos que esto sea más sencillo para ustedes no entonces lo que yo voy a ir compartiendo pronto van a hacer esos tres que se toman en base a este patrón para que ustedes lo vayan se vayan familiarizando y ya está listo ese tipo de entrada que vas a explicar sería para cualquier par o solo rola sería para cualquier par si recuerden que el par varía en su volatilidad y su spread y toda la cuestión pero la acción del precio es la misma manera activo que ustedes quieran para tener presente que pues algunos padres o algunos activos tienen tienden a ser más de neutralizar liquidez o de básicamente tener más mechazos que otros pero en términos generales va a funcionar para todo listo entonces si ustedes han dado cuenta los hemos tratado de enfocar en un solo par para liberarles su carga los que quieren meterse con más pares también lo pueden hacer pero mi recomendación porque yo lo estoy haciendo es solamente el enfoque en un par ustedes ven que yo en ningún otro par comparto tres desde hace un buen rato por acá simplemente estamos enfocados en el deuda si ustedes quieren aliviarse un poco de de cargas enfóquense en uno sobre todo si están empezando con nosotros en la mentoría o de pronto si aún no han tenido las sesiones 1 a 1 esta clase les va a ayudar muchísimo para prepararse en pro de las sesiones o si ya las han tenido pues vamos a repasar un poco lo que es mejor entonces ya les voy a explicar paso a paso para que los que pronto no han tenido o no hemos refrescado este concepto lo puedan ir aplicando y vamos a ver poco a poco con todos al final pues le voy a ir contestando preguntas listo ahí puse un alerta abajo en el euro dólar la verdad no veo nada tan chévere por ahora recuerden una cosa estamos en semana denominando agrícolas entonces obviamente el precio no es que vaya a fluir tanto hasta ese día que es donde vamos a tener una muy buena reacción entonces vamos a ver estamos empezando yo esta semana no pienso operar más solamente tomé un trade el lunes realmente lo que quería operar era desde el día que viene el lunes de la próxima semana pero pues de esa oportunidad me gustó entonces igual si se ve algo les voy a decir para que lo puedan aprovechar pero creo que está esto mientras llega o hace algo en vez de estarnos callados callados les explico esto entonces que es una entrada clásica teniendo en cuenta liquidez y demás van a haber tres pasos y esto lo deben anotar en sus planes de trading ya lo hemos compartido antes pero si no vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto vamos a hablar de pasos para tomar un trade listo el enfoque el enfoque el enfoque antes que me empiecen a decir brome pero es que yo veo esas cosas como los reitero vamos a enfocarnos solamente en la entrada clásica o al menos en este video y es lo que les recomendaría que buscaran mientras ya vamos a ver unos ejemplos mientras esto charlamos listo, le vamos a ver el trade de ayer, o bueno los trades que se presentaron ayer y el trade que tomé el lunes, que en ese sí lo tomé explicando lo que bueno, ya lo compartí en el disco pero lo voy a charlar un poquito para que de pronto me entiendan porque sé que algunos vieron el notion y toda la cuestión y pronto algunos no lo entendieron y hay que ser justos con todos si lo entendieron y demás, solo tengámosle paciencia a los que no para que todos puedan entender el riso entonces pasos para tomar un trade, van a tener tres pasos muy sencillos, si ustedes los anotan y los siguen creo que les va a mejorar un poco más la operativa, lo he repetido varias veces pero a veces es bueno repetirlo más de una vez para que se comprendan entonces en una entrada clásica ya entendiendo el contexto que es básicamente ustedes entonces marcar sus zonas en temporalidad mayor y esperar un segundo y esperar a que el precio llegue a esas zonas ya entendemos eso todos marcamos estructura todos marcamos nuestras zonas y el precio llega a esas zonas y cuando llega viene ese momento de dudas viene ese momento de si será que aquí lo puedo tomar pero es que no, aquí no me gusta esto aquí sí me gusta esto a algunos les ha pasado que tienen su zona ya marcada tienen todo listo un buen análisis el precio llega ahí y en ese momento que les genera las confirmaciones ustedes están seguros que la van a tomar pero en el momento que ya el precio les va a activar ese momento creo que todos eran los otros y les lo imaginan ese momento donde ya el precio va llegando a su entrada viene esa vocecita negativa que dice no, aquí yo la verdad yo creo que este no va a ser el trade y ya empezamos a buscar todos los perros que no pensamos antes de programar el trade solamente que ya está programado ya decimos como que esto no va a funcionar por X o Y circunstancia entonces la remueven o si la meten y les activa rápidamente la sacan porque les dio esa palabrita miedo porque el precio no sé me pudo haber sacado entonces cuando nosotros tenemos ese pensamiento yo no les voy a decir acá si ustedes tienen que dar el miedo y no sé qué y bla 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 porque esa es la misma cátedra de todos y yo no vine a darles cátedra yo simplemente vine a explicarles cómo podemos liberarnos de esa palabrita de esa carga del miedo ¿por qué? ¿por qué tenerle miedo cuando ya tenemos todo? pero nos pasa ¿sí? y tenemos que fortalecer esa psicología son sentimientos que llegan sentimientos no chéveres y dicen es verdad a muchos nos ha pasado que ya tenemos zonas ya tenemos la confirmación ya Raúl me ha dicho mil veces cuál es la confirmación ya lo he visto en el bootcamp ya he visto todo pero en ese momento en el que el precio se va acercando a mi a mi punto de entrada me empieza a sudar las manos todo me ha dicho me da el patatús y quiero quitar ese trade porque mi pensamiento es voy a perder y nos olvidamos de todos los demás beneficios nos olvidamos de pero hey si estoy arriesgando por ejemplo un 1% una buena reacción me puede pagar bastante bien nos olvidamos de eso y eso es normal que pase si a usted les ha pasado o les está pasando eso es normal que eso pase pero una forma en la que vamos a liberar esa carga es teniendo unas reglas muy puntuales ¿sí? ¿está hablando de mí profe? no, no estoy hablando de ti estoy hablando de términos generales porque yo pasé por ahí también varios han pasado por ahí y sé que el decirles esto los confronta un poco porque sé que algunos aunque son calladitos no nos dicen gran cosa o no preguntan mucho sé que están batallando con esto ¿en qué temporalidad sería mejor buscar el background? les voy a mostrar que en cualquier temporalidad vamos a buscarlo en un minuto en tres minutos en cinco minutos la que se vea más clara lo van lo van a buscar ¿listo? yo lo hablé inclusive hablé un poco de esto hace unos días atrás con los chicos que están haciendo pruebas de fondeo pero ya quiero obviamente transmitírselo a todos para que quede grabado de pronto no fui muy específico y me perdonarán si no lo fui pero es para que lo entiendan ¿listo? entonces vamos a tener unas reglas de entrada y si el precio cumple estas reglas en la temporalidad que sea de uno tres o cinco minutos a veces quince minutos también funciona a veces una hora también y que creen a veces cuatro horas también lo único que tenemos que tener presente es que nuestra entrada va a depender de la tolerancia a esto que tengamos y ya les voy a explicar eso ¿listo? ya les voy a explicar eso pero vamos a tener tres reglas puntuales si el precio cumple con esas tres reglas en su zona de temporalidad mayor quince minutos una hora cuatro horas ¿sí? si cumple esas tres reglas no tienen por qué dudarse tienen que tomar el trade ayer se presentaron esas tres reglas y fue un stop loss punto pero anexo a esto antes de también seguir con las reglas de entrada vamos a tener vamos a ponerle cuatro reglas ¿sí? vamos a ponerle cuatro reglitas muy sencillas muy sencillas la verdad que se me ocurre y vamos a empezar con la primera la primera regla la vamos a llamar el horario ¿listo? horario ojo con esto yo quiero hacer una aclaración con el tema del horario si hay veces que el precio va a dar tres fuera de nuestro horario como pasó ayer como lo tomaron algunos Jorge lo tomó un precio excelente de tres ¿sí? pero ¿qué pasa cuando no tenemos un horario? y esto digamos que yo me puedo volver flexible con el horario a medida que adquiero experiencia ¿sí? yo a veces puedo tomar tres fuera de horario quizás el plan me lo permite quizás no no me gusta puedo hacerlo pero yo quiero transmitirles algo que a mí me ayudó mucho y es ponerme o establecerme mi horario operativo el horario operativo para los que están iniciando los que están batallando es muy importante porque los obliga a disciplinarse yo no he visto a la primera persona o he escuchado a la primera persona que llegue al éxito diciendo no, yo era un vago yo dormía hasta tales horas yo no hacía nada y simplemente a mí me llegó las personas que les ha llegado por suerte se han ganado una lotería he visto casos así que no tienen la experiencia o ganó financiera o lo que sea comen esa lotería en cuestión de nada he visto varios casos de personas así pero las personas que realmente llegan a un punto específico al éxito es porque han tenido en cierta manera disciplina y la disciplina en todas en cualquier área de la vida es importante en todas hablándolo en la parte del trading es muy importante ser muy disciplinados algo como psicorrígidos con lo que estamos buscando porque aunque el precio no es cuadriculado y nunca vamos a pensar que es así nosotros sí podemos ser un poco estrictos con nuestra forma de operar y por eso aclaro el tema del horario si en letras mayúsculas se van a dar trades fuera de mi horario porque esa va a ser una pregunta y llegan me llegan esas preguntas pero es que he visto que se han dado trades fuera después del mediodía claro porque se pueden dar después del mediodía un trade porque en realidad la sesión de Nueva York va desde la mañana pónganle 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde entonces claramente después del mediodía se pueden dar trades pero eso significa que yo tengo que esclavizarme a operar 8 horas de seguido o estar en un gráfico 8 horas realmente no el horario operativo donde fluye mayor liquidez por estadística y por mi experiencia siempre va a ser entre 7 de la mañana a 11 y media de la mañana aproximadamente ya después de esa hora máximo mediodía después de eso ya realmente no hay no hay gran cosa aunque si se pueden presentar digamos que entradas porque no sé a las 2 de la tarde salen las salas de interés entonces claramente sabemos que va a haber volatilidad o ayer noticias de la FOMC ¿sí? pero nosotros tenemos que establecernos un horario y el horario los va a obligar a disciplinarse ¿listo? incluso para swing se venían buscar entrar solo dentro de un horario fijo personalmente sí porque yo que también he hecho swing los mejores trades que he tomado en base a swing han sido dentro del horario ¿sí? entonces debemos de cierta manera buscar ese equilibrio buscar esas entradas dentro de nuestras nuestro horario ¿sí? eso es una regla que les quiero poner para que no haya esa pregunta a futuro ayer estábamos hablando con los chicos de prueba y les dije ustedes toman la decisión está uno por horario dejar ir el trade que les va a mostrar que se fue a stop o tomarlo pero con buen riesgo cualquiera de las dos cosas las podían hacer pero yo quiero hoy decirles que tener un horario ayuda mucho para evitar de pronto tomar trades innecesarios para evitar stops quizás a veces se pueden presentar como les digo en los trades pero el horario les va a ayudar muchísimo muchísimo a tener un poco más de orden en qué momento debo operar entonces si el horario para este tipo de entrada no está o no se cumple pues simplemente ya saben cuál es la respuesta ante lo que el plan les va a permitir eso se los estoy dejando y se los estoy transmitiendo porque considero que es la mejor forma en la que van a empezar a mejorar las entradas el que me quiera seguir el consejo muy muy chévere el que no pues bueno yo simplemente cumplo por transmitirles la información listo entonces el horario creo que es muy sencillo normalmente el horario operativo en horario de Nueva York y este va a ser siempre el horario de Nueva York cuando acá en Colombia pero en marzo nos devolvemos una hora bueno se adelanta ahí es cambio de horario pues para nosotros va a ser como de las 6 de la mañana por eso lo establezco que es de 7 de la mañana hora de Nueva York hasta más o menos en mi caso personal 11 y 30 de la mañana hora de Nueva York ese es mi horario ese es mi horario por eso digamos que yo no tomé los trades que tomé ayer por horario yo les compartí que los vi pero no los tomé por horario pero no quiero decir que no que que no los pueda ver los puedo marcar y puedo aprender de ellos sin embargo pues básicamente en este horario queremos que se nos cumpla este patrón del que estoy hablando listo no te hemos perdido mucho Pablo igual está quedando grabado listo número 2 cuando el precio ya llegó a nuestra zona cuando el precio ya llegó vamos a hacer el dibujito vamos a ver que el precio de este recuadro acá es una zona de H1 cuando el precio llega en temporalidad menos vamos a ver que llega así lo primero primero que tenemos que ver una vez el precio llega es que nos haga un boss listo y ahorita lo voy a marcar en este en este entonces yo quiero que el precio me haga un boss y es más necesito que lo haga para al menos considerar que puedo participar en un tren entonces aparte que todo esto tiene que estar sucediendo en un horario si lo segundo el precio nos tiene que quebrar estructuras entonces aquí lo voy a señalar y voy a hablar rápidamente sobre esto para no generarles confusión esto reitero es en base a entrada clásica clásica no estoy hablando de subestructura no estoy hablando de ningún otro tipo de entrada lo tengo que aclarar varias veces porque en algunos casos ha pasado lo hablo lo hablo y luego me sale con otra entrada entonces es entrada clásica y la estoy explicando paso a paso listo entonces lo primero que tenemos que tener es un quiebre estructural un boss estructural no subestructural como así Raúl o sea si el precio me hace esto esto es un quiebre estructural no es un quiebre estructural y la razón es porque para que yo considere un quiebre estructural en el caso de que esté buscando ventas el bajo tuvo que o tiene que generar un alto más alto para que luego si el precio lo quiebra yo lo considere como un quiebre estructural si hace esto no tiene que ser así listo y ese alto más alto previo tiene que ser con cuerpo de vela ese boss tiene que ser después de haber llegado a un point de temporalidad sí, sí a un point de temporalidad mayor ¿cuáles son los puntos de interés? puntos de interés para también aclarar eso pueden ser voy a hablar sobre eso porque creo que a veces algo nos nos confunde y no pasa nada porque para eso es la mentoría ¿qué son los puntos de interés? en el curso gratis yo hablo de conceptos de Smart Money y pueden ser bloques pueden ser imbalances nada más mechas en general ¿sí? o pues obviamente ya todos están aquí en visto el bootcamp los rangos ¿no? entonces todos esos son puntos de interés de temporalidad mayor ¿sí? los pueden marcar hasta 15 minutos 15 minutos para arriba cuando el precio llega a sus puntos de interés y fue precisamente una entrada en 15 el lunes por 15 minutos el punto de interés o H1 ahorita lo vamos a ver básicamente van a esperar esto vamos a tener en cuenta POI solo extremo también todos los puntos de interés que a ustedes se les ocurra marcar en temporalidad mayor ¿sí? obviamente no van a marcar todas las velas pueden pegar un fractal de 15 están marcando un poco de puntos de interés los que más resalten los que para su vista sean los más notorios pero sí marquen varios y cuando el precio llegue a esos puntos de interés vamos a buscar puntualmente estos tres pasos ¿listo? entonces lo primero es el quiebre estructural no subestructural no lo vamos a veces a algunos a una risa porque a algunos el precio no les ha quebrado no les ha quebrado la subestructura pero no sé por qué uno se lo imagina uno dice no, pero es que vamos a forzar el trade entonces uno como que en su mente se imagina un alto más alto entonces aquí ya quebró puedo entrar no, no, no vamos a trabajar lo que el precio nos esté dando si no lo ha hecho pues no lo ha hecho punto listo entonces primero que todo tenemos que tener un voz identificado un voz claro un voz no reforzado normalmente los quiebres que yo más recomiendo son aquellos que no están en base a acción del precio compacta comprimida yo he tenido sesiones donde he visto que algunos cuando están tomando los trades están buscando quiebres muy muy engorrosos como que el primer la primera cosa que se atraviese y no, no, no un quiebre notorio se hace esperar este tipo de entrada me gusta porque les va les va a trabajar mucho la paciencia y dos les da tiempo de pensar si no son trades rápidos como de pronto entras por rangos entradas de las que son por rangos protectores que diseño también el bootcamp esas son rápidas son ágiles estas son de más tiempo les va a dar chance de plantearse un escenario listo entonces lo primero es el quiebre estructural lo segundo y aquí es donde vamos a hablar un poquito sobre la liquidez va a ser la liquidez formación de liquidez vamos a llamarlo así que puede ser también llamado a ver si lo ven en gráficos de algunos el indus indus o en algunos bueno yo lo llamo incentivo pero realmente yo lo voy a marcar es como como liquidez ¿sí? entonces para que eso quede nuevamente claro a los que recién ingresaron a la sala ¿sí? si Mario en la chiva está formando el patrón ¿sí señor? ¿identifica la liquidez o te conviertes en ella? ayer me decía alguien estoy aburrido de ser esa liquidez que cuando no liquidez que feo entonces vamos a esperar luego el quiebre la formación de la liquidez o el indusment que lo llaman algunos yo reitero en esta grabación yo no uso ese término pero eso hace referencia a lo mismo y es válido para los que lo usen ¿listo? liquidity pool es lo mismo es piscina de liquidez es otro término liquidity pool es un término ICT que no me corresponde a mí pero es básicamente liquidez no nos compliquemos la liquidez para simplificárselas a todos es simplemente máximos que quedan ahí que puede ser máximos iguales puede ser un solo máximo puede ser diagonal o sea liquidez es liquidez y yo se los voy a simplificar en esta sesión o en esta clase ¿listo? entonces tenemos el quiebre estructural a mí me confunde cuando queda la liquidez por arriba por abajo por los lados ahí no sé qué hacer siempre vas a tener liquidez por lado y lado en el caso de que este escenario que estamos buscando acá es de ventas es lo mismo en compras pero vamos a enfocarnos en las ventas la liquidez que a ti te interesa buscar es la que está por encima de altos ¿listo? no por debajo esa sí es muy interesante pero para entrar a mercado nos interesa la liquidez forma en los altos y ya les voy a explicar por qué básicamente cuando nosotros hablamos de formación de liquidez la liquidez se puede formar luego del quiebre o previamente el quiebre ¿sí? por ejemplo no sé digamos que el precio hizo no ese quiebre así sino que algo así vamos a explicar eso ¿qué hizo esto? venía así ¿qué tenemos? tenemos un quiebre estructural pero previamente el quiebre también teníamos altos entonces ya les voy a explicar bien el tema de la liquidez cómo la vamos a a detectar mejor para que lo tengan en consideración ¿listo? entonces trataré de ser muy sencillo para todos de la formación de liquidez la formación de liquidez es básicamente aquellos altos que se van formando donde ustedes van a ir viendo y por eso les decía cuánto les ha pasado que creen que el precio se les va si ustedes llegan a tener ese pensamiento aquí en adelante después de ver esta sesión de tener esa sesión tenganlo presente que es la liquidez los están incentivando y están logrando el objetivo ¿no? creo que el mercado es de los que mejor nos puede vender a nosotros algo creo que es de los mejores vendedores que existe porque muchas personas caen en ese juego ahora yo reitero estamos hablando solo de entrada clásica y no voy a mezclar nada más a pesar de que tenemos otro tipo de entrada la liquidez básicamente va a ser el incentivo donde muchas personas se van a querer montar primero que todo para porque creen que el precio se les va a ir cuando ustedes vean eso y tiene que haber una formación de liquidez previo a que ustedes programen algo tiene que haber liquidez formación de liquidez el incentivo ¿sí? y van a ser todos los saltos que se forman después de el máximo principal en otras palabras este máximo ¿por qué lo llamo principal? o fuerte porque fue el que generó el quiebre estructural de ahí para abajo cualquier máximo que ustedes vean bla 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 va a ser determinado como liquidez ¿sí? entonces tenemos nuestro quiebre detectado con este alto fuerte él fue el que quebró la estructura y después de él si se forman más máximos como por ejemplo en este dibujo ellos o todo eso va a ser considerado la liquidez ¿listo? va a ser básicamente el alto o los saltos que el precio va a querer ir a agarrar o a captar una vez tiene sus víctimas ¿sí? queden sus víctimas de ahí entonces por eso hablo del punto 3 la formación de las líneas ¿sí? no piensen que porque el precio mitigó acá y se fue ya el trade se me fue ya me van a cortar las venas no se me van a lanzar del segundo piso de donde yo vivo porque es que el precio se me fue nada de eso recuerden que primero los van a incentivar tenganlo en su regla en letras mayúsculas mándense a hacer un tatuaje formación de liquidez y colóquense el logo de V-Trade algo para que no se los olvide ¿listo? quiebra la estructura y luego tenemos un incentivo de liquidez y el tercer paso y ya lo vamos a conjugar todos este es el más sencillo porque creo que aquí todo el mundo lo sabe hacer de extrañadas esos conocimientos los haremos más seguido soy más activo este año cuatro va a ser la programación de mi trade todos aquí saben poner una orden programada escríbanme en el chat todos saben poner un sell limit y un buy limit todos saben hacerlo escríbanme en el chat espero que sí si no lo saben hacer no lo voy a enseñar les voy a mandar un video en YouTube donde les explica cómo colocarlo eso sí me lo mejor yo solo enseño técnica cómo programar y eso creo que todos ya deberían saberlo que me diga que no todo bien les comparto el videíto y y tienen que aprender a hacerlo muy bien creo que la mayoría sabe programar un trade ¿si o no? entonces como ya todos saben hacer eso tenemos un gran trabajo adelantado porque tenemos básicamente que programar el trade ¿cómo se programa ese trade? bueno aquí es donde viene la importancia aquí aquí digamos que yo tengo que explicarles dónde van a posicionar su entrada y dónde van a posicionar su stop loss y dónde pueden tomar beneficios ¿listo? la reflexión final podría ser que después del bus deberíamos superar el extremo del retesteo no necesariamente el extremo ya les voy a explicar eso de la entrada ¿listo? aquí viene en este cuarto punto la programación de mi trade ¿dónde debe ir mi trade? entonces voy a explicarles eso ¿dónde debe ir su trade? no porque yo sea el crack sino realmente vamos a ver lo que el precio le incentivaría o le motivaría a hacer notense que algo que a mí me llama la atención cuando vamos a tomar un trade más allá de que entre en un rango que entre en un bloque etcétera en este tipo de entrada es que el precio cap de liquidez ¿sí? entonces ya tenemos los tres pasos el horario luego el bus para la liquidez y por último la programación de mi trade esa programación de mi trade antes de hablar de dónde tiene aquí la programación lo primero que yo quiero enfocarme aquí es explicándoles dónde va el stop más conservador dónde deberían ponerlo para que esto se vuelva sencillo para ustedes ¿gustabas? entonces aquí hice mi flechita bien bonita señalando este alto de acá este este nene o este alto miren que tiene mucha importancia primero porque es el que me guía a identificar la liquidez porque después de todos los altos que se formen el liquidez él también puede ser liquidez Raúl él puede ser liquidez que tal que sea no sé máximos casi igual eso puede ser liquidez sí claro obviamente pero digamos que va a ser nuestro punto de referencia para poder colocar nuestro stop que si no lo tuviéramos a él no sabemos dónde vamos a colocar nuestro stop entonces mi stop loss importantísimo tiene que ir por encima del alto fuerte que quebró la estructura vamos a ver si esto me lo me lo entendieron el stop loss cuando yo voy a programar mi trade es lo primero que yo tengo que saber dónde va más allá de dónde va la entrada y ya les voy a explicar mi stop loss debe ir debe tiene que ir por encima del alto fuerte que provocó el quiebre estructural voy a repetirlo para que pausen el video luego y tomen nota mi stop loss debe ir por encima del máximo fuerte que quebró la estructura todos entendemos hasta ahí dónde va el stop loss por encima del máximo que quebró la estructura pues lo repetí más de una vez súper bien listo una vez tengo ese ese voz o ese alto y ya sé dónde va mi stop loss yo le comentaba a alguien una vez mi stop loss no se acerca a mis trades a mis entradas mi entrada se acerca a mi stop entonces dónde va a ir mi entrada porque si ya tengo claro dónde va el stop dónde va la entrada Raúl dónde bueno resulta que el precio no tiene que llegar necesariamente siempre a un bloque inclusive ayer hablaba con un alumno y me decía profe a mí los trades no me están llegando a mi bloque yo tengo el gear yo tengo todo pero no me llega a mi bloque y yo le explicaba esto que les voy a explicar el precio no tiene que llegar a un bloque si no tiene que llegar a un imbalance no tiene que llegar a una mecha el precio lo que sí tiene que hacer cuando vamos a programar es captar liquidez entonces en este ejemplo sencillo tengo dos niveles de liquidez que resaltan por lo tanto vamos a usarlos a ellos ¿quién sería Eric? entonces de estos dos niveles de liquidez van a ser mis puntos de referencia para yo entrar ¿qué va a determinar si voy a entrar por acá o por acá? porque ojo ustedes pueden entrar por encima de cualquier alto o cualquier nivel de liquidez que ustedes hayan previamente señalado recuerden que esa liquidez se forma después del boss o antes del boss son altos después de este nene entonces ustedes los marcan y por encima de cualquiera de esos altos ustedes van a colocar su entrada es aquí donde yo digo porque el precio no es cuadriculado y porque esto funciona también porque si siempre fuera al extremo ves todo el mundo estaría haciendo dinero y este negocio se quebró pero no todo el mundo puede hacer dinero en este negocio es una realidad entonces al mercado le interesa captar un punto de liquidez quizás el captar este alto no sé por ejemplo el precio quizás solo con la captación de este alto le basta para irse porque aquí se montó rey mundo y todo mundo entonces ya con esa liquidez le basta para eso ¿sí? o quizás si quiere ir por esta liquidez o por acá arriba o otro alto más entonces yo puedo programar mi entrada donde yo quiera por encima de cualquier alto que ya he marcado como liquidez lo único que sí tiene que quedar claro con este tipo de entrada es que mi stop loss es inamovible el stop loss tiene que ir donde tiene que ir si por ejemplo yo digo ok mi entrada la coloco acá y mi stop loss acá obviamente aquí me está mostrando mucho pero digamos que aquí acá hay 10 pips si para su tolerancia a stop eso es mucho entonces ustedes no van a querer entrar por encima de este alto ustedes van a querer entrar de pronto un poquito más arriba quizás de aquí a acá hay 7 pips y ustedes dicen todavía es mucho para mí entonces quizás hay un alto un poquito más arriba que se yo y ese alto les da 5 pips de stop loss y quieren entrar ahí porque su tolerancia a stop se lo permite pues ahí es donde ustedes van a programar su entrada ¿sí? pero teniendo presente que no tiene que ir por ustedes puede simplemente haberse ido por el primer alto y ya ¿sí? para que esto no se corten las venas sus puntos de entrada van a ser justo por encimita de cualquier nivel de liquidez ¿vale? a veces puede pasar que tenemos el último nivel de liquidez por acá abajo y por acá arriba un bloque y uno dice no, pero es que acá hay 7 pips todavía es mucho para mí entonces ustedes van buscando la manera de reducirlo ¿cómo? de pronto dicen no, vamos a meterlo entre el bloque y la liquidez me da como 5 pips va a programarlo por ahí juegan con eso ¿sí? listo juegan con eso entonces lo primero es eso la entrada ¿dónde va? y mi stop loss y obviamente todos queremos saber dónde va nuestro take profit ¿no? creo que es fundamental eso mi take profit yo lo voy a hablar por estructura ¿sí? queremos ratios y yo les recomiendo igual ratios 1 a 3 o 1 a 2 si quieren empezar a agarrar confianza obviamente el precio les puede dar mucho más y no los quiero limitar a eso quiero explicarles que es bueno que vayan sumando esos ratios sobre todo si están en pruebas y están alergando el 1% sumen con el tiempo van a empezar a irse por ratios mayores 1 a 5 1 a 6 1 a 10 ¿sí? con el tiempo van a tener acceso a esos ratios pero tienen que empezar gateando ¿sí? no empiecen corriendo porque se van a ir de mula ¿sí? 1 a 100 van a tener esos ratios pero empiecen de a poco por favor en mi caso ¿sí? los parciales son el corazón de una cuenta exacto entonces ¿cuál es mi take profit? ya tengo mi entrada ¿sí? ya programé a mi trade y todo esto que hablo de programación de trade va el stop va la entrada y también decimos acá en Colombia la ñapa el extra el plus el take profit ¿sí? entonces si yo entré por acá ¿cierto? mi take profit yo lo llamo take profit lógicos mi take profit debe ser en base a la temporalidad que entré por lo menos si estamos escalpeando si están haciendo swing pues obviamente están entrando con unos objetivos swing pero hablando lo del escape es lo que la mayoría usa básicamente si tome mi trade acá mi objetivo lógico va a ser el mínimo a quebrar el siguiente mínimo a quebrar ¿cuál sería? ¿quién me puede rayar? si yo entre acá ¿cuál es ese mínimo que debo quebrar? mi objetivo lógico ¿sí? muy bien Daniel Sujin muy bien muy bien excelente 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 lógico porque por estructura es lo primero que el precio tiene que llevarse ¿sí o no? si no lleva ese que esperamos que se lleve otros este sería mi objetivo lógico entonces antes de tomar el trade antes de cualquier cosa porque les va a dar tiempo y ya van a ver en los ejemplos les va a dar tiempo ¿sí? el precio ustedes van van mirando de aquí hasta aquí ¿cuánto sería mi objetivo lógico? digamos que mi objetivo lógico son uno o dos porque estoy entrando en el minuto ¿qué sé yo? pues ese sería su objetivo digamos donde al menos se estarían protegiendo o tomando parciales o saliendo ¿sí? entonces eso es lo que tienen que tener como objetivos lógicos si el precio sigue derecho pues bueno ya van buscando objetivos a la izquierda mínimos sobre todo a volar bloque, rango lo que sea que ustedes ya saben pero este es mi primer objetivo lógico y estoy seguro que acá les da un buen rato ¿vale? objetivo lógico va a ser este aquí es donde deben de tomar un parcial o cerrar o protegerse cualquiera de las tres miren que aquí yo no les estoy diciendo van a entrar siempre en el extremo nunca pueden entrar acá abajo si su tolerancia a esto está acorde a su plan ¿listo? pero tengan presente que si entraron acá el objetivo lógico es este o sea que aquí se puede devolver ¿sí? para que después no me digan no pero usted me dijo que yo podía entrar acá y aquí no me dio ni un 1 a 1 y se me regresó y me sacó y bueno porque estoy diciendo este es el objetivo lógico ya ir para abajo todos ganancias ¿listo? vamos a ver cómo va el el mercado un segundo supone que esto es trading en vivo ¿no? ahí va estancado hasta más no poder muy feo listo vamos a dar un ejemplo por ejemplo un ejemplo por ejemplo un ejemplo por ejemplo de básicamente lo que mencionaba ahorita creo que era Mario Marco miren H1 me preguntaban ahorita ¿en qué temporalidad se presenta esto? miren tienen un bus ¿qué tenemos? liquidez ¿qué es lo más probable que eso será? ¿será que el precio va a venir por esto? yo creería que es probable ¿no? ahora no tengo que verlo solo en ventas miren las compras miren 15 minutos y no ni siquiera estoy viendo temporalidad pequeña son temporalidades grandes ¿qué tenemos en 15? tenemos un bus ¿no? tenemos liquidez 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 ¿sí o no? todos son liquidez tenemos otro quiebre ¿sí? ¿qué hizo el precio? limpia tiene una reacción ¿qué vuelve a hacer? aquí hay otro quiebre ¿qué tenemos acá? o sea se van a dar cuenta que esto se repite muchas veces y antes de entrar a los ejemplos que les quiero mostrar porque realmente el precio no está haciendo un carajo ahí voy a ir rápidamente a mi notion básicamente antes de 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 cualquier cosa antes de que se me olvide unos unos tips a mencionar me recuerdo porque sí tengo que mencionarles esto antes de que de que continuemos este patrón en algunos casos no se va a dar en la misma sesión ¿sí? quiero aclarar eso ¿cómo así? a veces nos lo forma no sé digamos que Asia o Londres y Nueva York viene a testear viene a hacer esto entonces puede que en Asia nos forme solo esto el quiebre y el incentivo y por allá Nueva York viene y reacciona y yo sé que algunos de pronto han visto trades así y dicen uy pero el rojo entró por riesgo y yo les digo no realmente no es riesgo sinceramente lo que tenemos es que previamente ya una formación entonces por eso me lancé ¿sí? entonces es un número uno no siempre se forma a veces sí obviamente en la misma sesión se forma y fue fabuloso así fue el trade de lunes ¿listo? y número dos este tipo de entrada no es garantía de que 100% las veces se va a dar ¿listo? como cualquier estrategia ninguna les va a dar el 100% de esa actividad ¿vale? lo importante de esto es que ustedes van a tener reglas puntuales para entrar no tienen por qué preguntarme ¿será que la entro? ¿será que no la tomo? muchas de ustedes ¿cómo lo vieron? uno a veces entra a los grupos y uno busca la consulta ¿no? uno cree que está ¿quién quiere ser millonario? llamada al público tengo esta entrada ¿qué opina la mayoría? ¿no? ya con esto ustedes simplemente revisan si cumplen esos cuatro parámetros y si el trade lo cumple en una zona de temporalidad mayor bueno no lo quiero anexar acá porque es obvio pues ustedes toman su trade y el riesgo ¿listo? he visto que Londres muchas veces sube el mercado y Nueva York lo baja hablando exacto profe en esos casos puedo dejar la entrada límite programada es decir la programa en mi horario y la puedo activar fuera y la puedo activar fuera del mismo ¿puede pasar eso? sí sin embargo yo les recomiendo que ojalá estén pendientes de ese trade o sea todo esto debe fluir dentro del horario ¿sí? muchas veces él me lo deja pero me lo activa de sensación entonces por eso es que yo quiero eso ¿tienes alguna regla para aplicar break even? cuando el precio llegue a tu objetivo lógico ahí te pones break even o te sales o básicamente el objetivo lógico es la regla de la temporalidad que entres si entres en cinco minutos no se van a dejar un minuto a buscar objetivos lógicos el objetivo lógico va en base a la temporalidad donde yo entro ¿sí? ahí se colocan break even en el objetivo lógico hacen lo que quieran break even toman beneficios porque estamos escalpeando si están haciendo swing pues obviamente ya tienen que dejar fluir un poco más ¿sí? pero obviamente si están haciendo swing muy posiblemente las entradas van a ser en M5 si entras en M1 en una zona de M15 el objetivo lógico se buscaría en base a 15 se busca en base el objetivo lógico me refiero al primer punto a aniquilar después de la reacción entonces eso va a ser si entras en un minuto va a ser en un minuto ¿sí? ahora si tú confías mucho en tu proyección pues una vez llegue al objetivo lógico o te puedes proteger y sabes que en 15 minutos puede el precio llegar a algún punto mi objetivo con este tipo de entradas es que rápidamente en la entrada en un minuto les va a dar al menos 1 a 3 y eso es lo que quiero que entiendan por sumar el stop loss también va en base a la temporalidad donde identifique el patrón sí sí, 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 sí tiene que ir donde va el patrón ¿sí? quiere decir que el objetivo lógico debe dar al menos 1 a 1 al menos sí 1 a 1 sí lo va a dar pero queremos al menos 1 a 2 ¿no? como beneficio no queremos como arriesgar 1 a 1 y ganar 1 a 1 este 1 a 1 y ahora que lo mencionas no es malo yo conozco traders que solo van por 1 a 1 y les va a dar maravilla ¿sí? pero nosotros tenemos una buena estrategia podemos ir por 1 a 2 1 a 3 inclusive más ¿sí? pero queremos prácticamente poco a poco ir sumando confianza y sumándole al contento oiga pero en pruebas de fondo debe ser 1 a 1 como es de bonito sí sí que lo es entonces por eso reitero de mi parte no van a escuchar 1 a 1 uy no gas no el 1 a 1 es es 1 a 1 sí pero sí es ahí como que estructuralmente hablando estamos determinando entradas stops y objetivos estructuralmente hablando que a la final es lo que importa ¿no? muchas veces esto de acá me da un 1 a 5 y ese es mi objetivo es lógico o sea que si yo voy por 1 a 3 voy a estar rarrando mucho antes van a haber ejemplos de así listo pero recuerden no siempre se va a dar en la misma sesión a veces va a quedar pendiente luego la toman y lo otro es que no es 100% de las veces que se le pagan listo vamos a tener stops vamos a asumir los stops porque van a haber stops van a haber stops ¿sí o no? van a haber stops entonces vamos a ver acá el el journal obviamente mi journal este año van dos días ups ni siquiera quería empezar esta semana y de hecho creo que no no sé si opere más no me crean cuando les diga no creo que voy a operar más no me crean lo digo muchas veces y por solamente si hay algo bonito inclusive yo dije no voy a operar más sino hasta el 10 y resulta que alguien me escribió en Instagram que cuando pensaba tomar 3 y yo dije no yo creo que cuando me dé algo bonito justo el lunes 3 de enero el precio de algo bonito entonces les voy a mostrar unos ejemplos en base a solo esta entrada ayer se dieron dos entradas pero les quiero mostrar el primer ejemplo que fue el día lunes el escenario en 4 horas como les mencionaba quería y ya más explicado no solamente en el dibujo en 4 horas pues ya les mencionaba de este punto a este punto era mi fractal principal obviamente hay subestructura y yo quería trabajar en una venta queríamos trabajar entender que estaban precios caros que el precio pues podía empezar un retroceso ese era mi objetivo tratar de tomar pronto un retroceso de la temporada mayor más que todo es eso en 4 horas en H1 ya señalando la estructura más reciente teníamos de este bajo a este alto entonces era mi fractal de H1 partimos ese fractal y que tenemos son las caras donde queremos muy posiblemente trabajar el retroceso el pullback de H1 ya el precio había hecho un retroceso hizo un impulso un retroceso pero posiblemente se iba a frenar en alguna de estas zonas porque siempre que hace un retroceso e inicia el nuevo movimiento no es garantía que va a romper hay que tener presente eso y que estamos por allá en extremos de H4 y demás entonces aquí teníamos esta zona que era una zona de oferta OV más imbalance le coloqué acá bloque más el imbalance como les he dicho muchas veces las zonas o los puntos de interés lo explico ahorita son imbalances bloques mechas es prácticamente eso muchas veces el precio no llega a mi bloque y a veces puede pasar aquí a veces pasa normalmente yo no lo veo así pero cuando ustedes tienen por ejemplo un imbalance y tienen una mecha por detrás a veces el precio le basta con llegar a esa misma mecha note la precisión y reaccionar ahí por alguna razón como si ya hubiera un relleno realmente para mí los rellenos son por delante entonces simplemente lo marqué como bloque más imbalance y esa era mi área en una hora en 15 minutos también se veía pero quise hacerlo muy muy sencillo trabajando que el precio cayera que posiblemente hiciera esto y limpiar hasta líquides y aquí reaccionar entonces por eso yo quería vender los que compraron porque sé que algunos compraron ese día no estuvo mal o sea compraron sobre el 50% les dio la confirmación y ya solo que una confirmación un patrón como les estoy explicando no es garantía en que va a romper pero si estoy teniendo una buena reacción es lo que queremos listo entonces ahí mis respaldos de temporalidad mayor ¿qué pasó? el precio llegó a la zona a la oferta bloque más un balance de H1 lo tengo acá señalado para que lo vean ¿qué hizo el precio? miren aquí lo marqué y se los compartí ayer confirmación clásica aquí no tengo el horario pero todo eso sucedió en el horario muchachos miren estamos hablando de que la entrada sucedió entre las 8 y media a 9 de la mañana la entrada ¿no? o sea el patrón puede formarse antes mira que la se formó sí pero miren el horario ¿raúl cumplió el horario en este trade? sí señor sí señor dentro del horario número 2 lo que les explicaba un bus no un bus por acá reforzado no un bus por acá un bus ¿cuál era el bus más claro? este ¡uh! el precio lo rompe sí o no aquí en este ejemplo tenemos la liquidez formada previo al bus por eso noten que marco mi liquidez esto también es liquidez esto también es liquidez todo eso es liquidez inclusive el hecho de haber llegado acá y a ver no haber hecho nada también es liquidez voy a marcarlo pero a mí me interesa tratar de acercar mi entrada ¿dónde va el stop? ¿dónde iba el stop loss? por encima del alto que genera el quiebre estructural ¿sí? que genera el quiebre estructural y de ahí para abajo los bajos que se forman son liquidez inclusive aquí chiquitico eso es otra cosa ahora que lo veo a veces el incentivo a la liquidez va a estar así por ahí escondidita va a ser algo que se va a notar yo prefiero los que se notan obviamente pero a veces vamos a tener escenarios variados donde vamos a tener liquidez muy chiquitica pero noten que el precio no fue precisamente por esta sino por esta chiquitica que se presentó acá ¿sí? sin embargo yo dije yo voy a entrar acá porque no falta que me las dé muy preciso y el precio no haga eso entonces ¿qué pasó? tomo la liquidez ¿dónde va mi stop loss? no va acá 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 con un poquito de aire ¿no? bien en respiro hay algunos que eso le asfixian el precio yo me imagino todo aquí apretándolo un poquito de respiro tampoco tanto pero sí un poquito ¿listo? esto me da un poquito menos de los 4 pips pero le dimos 4 SL ¿les cumplen las reglas? de nuevo sí en el horario hace voz forma liquidez A programa L excelente el trade pruebas y lo muestro acá porque alguien en en Instagram en un read me describió que claro que yo era un experto en trading view pero ¿qué? y yo le dije bro yo no sé si viste pero al final está prueba y la entrada me está traída aquí está la entrada ¿sí? tal cual como en trading ahí está ¿listo? solo como para para que lo vean porque es que también hay muchos mentores que solo muestran trading view parece muy chévere eso pero muestran la ejecución en MetaTrader para que eso tenga transparencia ¿listo? ese fue el trade del día lunes con los parámetros que les estoy diciendo han habido muchos más el día de ayer se presentó obviamente el escenario yo le había hecho la proyección al igual que Jorge también previo que la compartí la compartió perdón y teníamos esta zona estamos esperando que llegara zona temporalidad mayor listo ¿qué hizo el precio? llega al azar en H1 se ve la primera zona que era un rango algunos me decían no ha llegado pero recuerden que los rangos también son zonas no siempre llega al bloque sin embargo pues queríamos ver qué pasaba primera entrada que fue la que el precio nos brindó uy perdón primera entrada que fue la que el precio nos brindó ¿qué hace el precio? quiebra la estructura forma liquidez aquí sí teníamos esto equal highs pero también he tenido trades donde tengo esto y el precio viene al respeto y se va así que tengan eso este alto es el fuerte porque fue el que generó el quiebre punto y por ahí de ahí para abajo los que formen es la liquidez esa es la regla listo ¿qué hizo el precio? vino reaccionó pa stop loss no la tomé porque ¿a qué hora se estaba dando ese trade? miren 12 y 30 no estaba en mi horario por eso no la tomé pero la marcamos y lo compartí algunos la tomaron algunos se le fue stop bueno es parte del juego ¿no? ¿qué pasó luego de eso? bueno de ahí se dio otro tipo de entrada pero no la voy a hablar porque quiero que nos enfoquemos en eso un día el trade no se dio al otro día perdón un día se dio al otro día ¿no? así es esto y qué bueno que haya pasado esto ya fue la diferencia del primer trade que todas las cuatro reglas se cumplieron y en este la única que no cumpliera la es el horario por eso es importante tener esa regla ahí ¿listo? ahí me ahorro un stop loss entonces con eso dicho termino la explicación de la entrada clásica a detalle que la explico en el curso gratis pero no está tan a detalle como ahora quiero que me digan si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud para que también en la grabación y los demás puedan aprender ¿alguien tiene preguntas? dudas inquietudes? profe pero en ese trade lo que hice fue limpiar los equal highs y llegó a mitigar la zona que tenía ese enfoque que no había computado exacto sí, sí, sí era consciente igual por lo mismo tampoco la tomé ¿no? no cumplía el horario no había llegado a mitigar venía noticia entonces no ¿sí? el tema es que a veces si se va hasta una zona objetivo sin haber retesteado y ahí creo que ya se anula la entrada el tema es que a veces si se va hasta una zona objetivo sin haber retesteado y ahí creo que ya no se a ver ¿te refieres que por ejemplo forme el patrón y por acá cayó y llegó finalmente a otra zona de temporalidad mayor y vuelve y juega ¿a eso te refieres Juan? ah sí, sí, sí posiblemente sí porque recuerden que cuando el precio ya llega a un objetivo de temporalidad mayor pues vamos a buscar lo mismo por lo que encontré y pues muy posiblemente ya en ese caso yo no me voy a lanzar tan directo porque ya vengo con combustible desde abajo por así decirlo ¿ok? eso ya es parte de lo que es el tema de la estructura no solamente la entrada a veces nos enfocamos solo en la entrada y olvidamos la estructura a veces nos enfocamos solo en la estructura y olvidamos como son las entradas todo va ligado ¿listo? ¿quién tiene preguntas? ¿quién más tiene dudas en futuras? si hay varias liquideces disponibles ¿cómo no tomar la incorrecta? de hecho desde que haya liquidez disponible todas son correctas ¿sí? el tema es que nunca vamos a saber con exactitud cuál de todas es la que el precio le interesa captar entonces tú simplemente lo que haces es tomar la que más se acerca a tu stop y que te dé una tolerancia a este SL dentro de tus parámetros no sé si 5 pips es bueno para ti y 7 pips dentro de ese rango de stop loss pues tú la tomas ¿sí? pero no es que tome la incorrecta o sea cualquiera es viable para que el precio se vaya cualquiera ¿sí? ahorita Neurogen en M15 sería un ejemplo de este patrón vamos a ver Neurogen Pablo no sé si quedaste claro con lo que comenté antes de avanzar con los demás me contestas ahí porfa ahorita vale vale ahorita Neurogen en M15 sería un ejemplo vamos a mirar Neurogen desde el año pasado ya empiezan los chistes del año pasado desde el año pasado no veo Neurogen en 15 minutos me dice es correcto es correcto ¿sí? y fíjate que rompe con cuerpo y aquí tenemos liquidez ¿será que el precio tiene que llegar acá? o simplemente si capta pronto esto ya gastaría para mí puede llegar inclusive hasta acá porque al captar este sutilmente no ha generado un nuevo bajo entonces sí eso es un claro ejemplo de ese patrón ¿listo? entonces lo que es es temporalidad mayor entonces toca ver si lo programas directo cuánto SL te da o si te esperas en temporalidad menor que te dé nuevamente eso eso es una opción pero puedes también programarlo directo ¿profe? me ha pasado que en M1 me hace un boss pero en M5 resultó ser solo una mecha y me saca ¿será mejor comparar temporal? sí una buena forma es comparar temporalidades cuando las tres a menos dos temporalidades o tres temporalidades pequeñas se alinean es mucho más efectivo el trade ¿sí? y eso es importante que lo mencionas porque a veces un minuto puede ser tedioso entonces por ejemplo el trade del lunes en cinco minutos también había un quiebre ahí estructural entonces por eso también me dio más confianza cuando esas temporalidades están alineadas y cuando haces la comparación entre temporalidades es mucho más efectivo el trade ¿listo? ¿profe? en esa entrada de ayer el análisis se dio en horario pero la entrada no en esos casos lo más recomendable es eliminar la orden entonces sí cuando ya tu trade la activación en sí es lo que me refiero al horario cuando ya te va a activar tiene que ser dentro del horario el patrón puede ser formado en cualquier hora pero la entrada como tal la mitigación o la activación de tu trade tiene que ser en horario si no sea en horario yo lo elimino Master gracias me retiro a aclarar dudas con este clase trading en vivo sí los trading en vivo míos son mucho de clase no sé por qué poco operamos no sé por qué siempre damos con días que no son tan chéveres pero prefiero que aprendan a hacerlo y no depende de que hagamos una sesión en vivo para poder tomar un trade entonces yo quedo satisfecho aunque no tomamos no es que miren el precio no se ha movido en nada desde que empezamos a hablar nada 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 para qué vamos a lidiar con una acción del precio así sí o no entonces vale entonces si la orden límino se activa dentro del horario tú la eliminarías sí sí personalmente yo lo hago así no quiere decir que el precio la pueda activar y y una muy buena reacción he visto casos de que sí pero personalmente personalmente lo que soy yo yo la elimino no me da confianza estar ahí pendiente y es mi mi regla de horario entonces yo la quito sí listo yo vendí y compré donde vendí si yo te compraste o a la a lo que diera porque está rangueado listo chicos yo voy a tener que irme porque tengo que hacer unas diligencias antes de unas sesiones que tengo pero básicamente si lo vemos desde ambas perspectivas en en euro dólar h1 tenemos en 15 minutos una posible entrada sobre este extremo no me gustaría tomar mucho nada acá porque vean como se ve la acción del precio en h1 entonces posiblemente esto se lo quiera llevar también y aquí tengamos algo de reacción interesante pueden esperar una confirmación en un minuto porque igual recuerden que estaríamos contra la tendencia bajista entonces yo aquí no entraría tan directo esperaría algo de confirmación o si ya sube más pues esa es una muy buena zona a futuro a ver ya vamos a mirar un minuto Dani muchas gracias por la información si si premium y discount sigue siendo preferencia vendan en precios premium compren en precios discount si por ejemplo si estamos hablando de 15 minutos si 15 minutos ahorita la acción del precio para mi para mi personalmente el fractal de 15 para mi es este todo esto todavía aunque aquí tenemos quiere su estructural y demás yo no me confiaría mucho pero básicamente es eso donde me dice Dani en un minuto que se dio una entrada así a ver precios a ver vamos marquemos 15 minutos para tener claro eso porque a veces se nos olvida digamos que este es nuestro fractal de 15 listo muy bien precios por encima del 50% queremos buscar este patrón queremos tratar de vender premium a ver Dani me dice que en un minuto se dio una especie de quiebre a ver sí en el mismo patrón al llegar a esa zona sí 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 lo veo acá muy sutil ese quiebre pero no siempre van a ser quiebres bonitos sí líquides 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 está bello ¿no? y luego la reacción objetivo lógico ya se dio obviamente esto estamos hablando solo de una región cara de 15 minutos una hora pero realmente en una zona zona no está sí entonces tienes que tener en cuenta eso esto puede jugar todo lo que quiera y puede inclusive volver limpiar hacer más cosas entonces pero estamos en precios premium tenía lógica vender ahí más lógica que compras ¿sí o no? y ya ¿listo? bueno esta de acá si no me no me parece una entrada realmente necesito un quiebre esta me parece más por la liquidez que de acá ¿listo? y el stop loss ahí exactamente esta sí pero esta no tanto ¿sí? entonces mira a ver si esta que marqué en M5 está bien a ver sí está en precios en precios baratos quiero la estructura liquidez sí 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 pueden ver la imagen que tengo acá la del trend que me envió euro sí euro ¿lo ves ahí o no? en mi pantalla ¿no? oh rayos y yo viendo la calor más de bien ¡cuál de bonita! ahorita van a empezar a ver este patrón por doquier y lo van a ver por lado y lado se los aseguro paga muy bien cuando uno lo tiene muy presente no lo veía y algunos me decían no pero es que eso no se ha seguido sí se ha seguido sí mira precios baratos hay un quiebre hay liquidez puedes tomar ese riesgo objetivo lógico al menos hasta acá ¿sí o no? bien sí lo ven ¿no? alguien me preguntaba acá arriba otra cosa Cristian ¿qué me enviaste Cris? sí ahorita lo lo vemos acá a ver voy a abrir el de Cristian sigo grabando esto para que ah no es el de Euro espérate espérate listo este no yo quiero un quiebre estructural para mí es más común un quiebre es súper estructural en este caso y el quiebre estructural al menos de este nivel pero sí digamos que entre otro tipo de entradas si hay formación de liquidez limpia y tiene una reacción sobre los precios caros ¿sí? por eso te decía Paola sigue aplicando lo de precios caros precios baratos no estamos cambiando profe ¿es recomendable entrar en el rango después del post tradicional o esperar siempre que el precio forme la liquidez porque a veces la entrada por rango se va y no vuelve mal ¿qué recomienda? en base a entrada clásica que es lo que estamos hablando hoy espera la formación de la liquidez y el testeo como te decía o les decía ahorita no siempre va a dar el testeo en la misma sesión sino que la deja lista para futuras referencias ¿listo? y todo esto lo pueden buscar en un minuto y demás pero no se me pierda de la temporalidad mayor por favor porque si no se van a volver un 8 ¿listo? aunque tiene reacciones muy chéveres tengo que admitir pero no se olviden de la temporalidad mayor en este momento estamos entrando a precios baratos recuerden que en 15 si tenemos un quiebre acá con cuerpo puede haber una reacción acá pero principalmente yo me estoy dejando llevar mucho por la fuerza H1 y la fuerza H4 en H4 el precio tiene mucha más pinta de bajar un poco más ¿sí? sobre estas zonas entonces no se dejen o sea busquen confirmaciones si van a buscar compras sí o sí si no esperen más bien las zonas importantes ¿listo? profe por lo que veo se puede operar con la misma entrada clásica ambos estructurales tomando en cuenta la zona donde es el precio sí sin embargo yo les recomiendo que se enfoquen en una tipo de entrada en este caso la siela clásica espera en un quiebre estructural ¿sí? el gráfico que está soportado en un POI de higher time si está soportado Chris en QUAR ¿cuál POI de higher time ¿cuál POI? tendré que verlo no veo un POI para mí los puntos de interés recuerden que ahora están respaldados por un alto fuerte que haya quebrado una estructura ¿sí? o subestructura solamente la lower time porque sí porque no hay nada inclusive si ustedes marcaran esta zona como zona esto hace parte de un alto débil porque no ha sido capaz de quebrar nada pues tener cuidado con eso ¿sí? resumiéndolo tenemos que tener respaldos respaldo de temporalidad mayor zonas pero ojalá que estén sobre altos o mínimos fuertes y hay para adelante ya las configuraciones que buscamos no es pregunta pero los ejemplos de los tres que hizo me ayudan mucho gracias por compartirlo a ti gracias por las flores ¿nadie más tiene preguntas? creo que es muy claro ¿no? yo trato de ser claro para que no estén con tanta duda ¿sí? la clase la subimos hoy mismo hoy mismo en la tarde la sub yo voy a parar la grabación ya para que no sea tan larga y ya continuamos ¿no? ¡Suscríbete al canal!